La verdad que los de Vallecas son una prohibición, tío, porque tienen las mejores vistas de tomar, ¿eh? Claro, las mejores vistas somos los que mejores vivimos. No nos vamos a seguir, la ruta, no nos vamos a seguir, la ruta. La verdad que los de Vallecas son una prohibición, la ruta, no nos vamos a seguir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!